declaración de cinco personas capturadas en el operativo Alcón ejecutado por las autoridades. Buenas tardes, la semana pasada la Fiscalía contra delitos transnacionales del Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizaron a cabo el operativo Alcón, el cual tenía como objetivo poder desarticular una estructura criminal internacional dedicada al tráfico ilegal de personas y al narcotráfico. Se realizaron 25 diligencias de allanamiento, secuestro de evidencia en los departamentos del Progreso, San Marcos, Izabal y Escuintla. Tuvo como resultado la detención de cinco personas. Tres de estas ya fueron presentadas ante un juez de mayor riesgo para iniciar su primera declaración y se trata de Caterin Alessandra Pérez Melgar, Fermín Cleófaz Morales Ramírez y Aurelia Santos Morales de Morales. Estas tres personas han sido presentadas ante el juez de mayor riesgo, Miguel Ángel Gálvez, 14 de la Torre de Tribunales, donde el Ministerio Público les ha dado a conocer una investigación preliminar que ha realizado el ente encargado de la persecución penal vinculándolos con hechos relacionados al lavado de dinero, narcotráfico, armas de fuego. Y de esa cuenta, en los operativos también se logró la incautación de siete armas de fuego, 54 municiones, 626 mil 760 quetzales en efectivo, droga denominada cocaína, marihuana y 30 celulares. Según la investigación del Ministerio Público, estas personas integraron esta estructura criminal y eso estará siendo analizado por el juez en su momento para poder determinar si quedan o no sujetos a una investigación penal, si se les decreta una prisión preventiva o todo lo contrario, una falta de mérito, al considerar que los indicios criminales por parte de la Fiscalía son insuficientes para que estas tres personas queden sujetas a una investigación. Ahora bien, se habla de cinco personas, únicamente tres estaban ante juez competente porque las otras dos fueron detenidas en otros departamentos. Se tiene previsto que para este miércoles puedan incorporarse a la primera declaración y el Ministerio Público les haga conocer la investigación preliminar que existe en su contra para continuar con esta diligencia judicial y en su momento se le otorgue la palabra a ellos si quieren declarar o no sobre las acusaciones en su contra. También se presentó un informe de llamadas telefónicas intervenidas donde se presume que la sindicada Pérez Melgar habla con algunas personas sobre el tema de las sustancias ilícitas, la cantidad que hay, el precio que tiene y la forma en que serán transportadas por territorio guatemalteco. Es la información que tengo para ustedes compañeros de carácter judicial. Soy Hugo Morales con imágenes de Fernando Arevalo. Regresamos al estudio. Buenas tardes. Con esta información hacemos una breve pausa. Gracias por su preferencia. Enseguida estamos de regreso con más.